Cuando yo la vi Y es si esa mujer fuera para mí Perdóname, me lo tenía que decir Dura, 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 muñeca Dura, mamá, lima, porque tú te ves bien Dura, mamá, lima, te lo hice de ver Dura, mira cómo brilla, mi mierda Dura, dime, no, dime, loco, a ver Dura, yo te doy un buen intercambiente Dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no te da la nieve, te va a mi brazo caí Dura, yo se pa' fumar ¿Qué sientes en el aire? Algo con Argentina, tú metelo, Buenos Aires Yo la cojeroz, la media es cada dos Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Así, pero te listo eso de que estás en vos Agarres con mi cama y yo pongo la esposa Tienes el toque, toque, toque Viren el más cerca, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Tatura, tura, 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 tura Tura, mamá, rica, ¿por qué tú te ves bien? Tura, mamá, rica, te lo hice de ver Tura, mira cómo brilla, mi mierda Tura, dime, no, dime, loco, a ver Tura, yo te doy un buen intercambiente Tura, tura, tura Tura, 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 tura� Scout Tura, 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 tura Tum, tura, tura Tura, tura, tura T Tame, no, dime, no, dime, no, dime, no, dime. T illustrates Tiene el toque, toque, toque Tienes el toque, 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 pareces una estrella formándole el poroto Tienes el toque, 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 se llena sin ver cuando subes una foto Cuando yo la vi, y si esa mujer fuera para mí Perdóname, que no tenía que decir Tura, dura, 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 dura Tura, mamá arriba, porque tú te ves bien Tura, mamadita, todos ustedes ven Tura, mira como brilla tu piel apura Primero a ti me loco, me va a leer Tura, yo te doy un brand tenés que estás cura, cura, cura Tú quieres maisцион, otra como tu, mami, no hay Déjate, dale tu menos, que tú quieres ve T이에요, sembra, te tengo menos, que tú quieres colder Otra como tu, mami, no hay Déjate, dale tu menos, que tú quieresiver Otra como tu, mami, no hay Déjate, dale tu menos, que tú quieres colder Regulando la cocina del futuro Que le da la intercambio del disco duro Puede robo Que me trafica no se sona Dura, dura, dura DJ Tranco DJ Tranco Bueno, DJ Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas si se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ Póngale la música que le gusta Póngale para que se me deseluste Báile conmigo, solo conmigo Hey, DJ Póngale la música que le gusta Póngale para que se me deseluste Báile conmigo, solo conmigo Hey, si nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y yo pongo el raquetón pero full Pa' pasarla cool Hay muchas en la discoteca pero solo me gustas tú Solo marchas tú Yo me imagino en la playa con un cielo azul Sobre la arena, canela Ya fue calor Póngale la pena Contigo nena Se pasa mejor Tengo algo en ti que me arrebata, bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ Póngale la música que le gusta Póngale para que se me deseluste Y baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ Póngale la música que le gusta Póngale para que se me deseluste Y baile conmigo, solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Hey, DJ Póngale la música que le gusta Póngale para que se me deseluste Y baile conmigo, solo conmigo Hey, DJ Póngale la música que le gusta Póngale para que se me deseluste Y baile conmigo, solo conmigo Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras Se me sube el corazón Póngale el corazón Y en mi silencio tu mirada Dice mil palabras La noche en la que te suplico Que nos salga el sol Y ya no puedo más Porque también lo diga tu color, tu fantasía, tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Tú me miras y me llevas a tu dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón De irme a mi destino a lo poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, con el cojo y el frío llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese perro que te hizo mirar lo que si no me vas a curar yo Con tu física y tu tímica también por la tumbilla La guerra está ya tequila y tu boca con lo mía Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Y tu problema es la nota Bailando, bailando, bailando ¡Bailando, bailando, bailando! Es que se vea como Aquel día te vi y tu energía sentí Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Solo deja que yo te agarre baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, no es nunca pa' más Pa' pa' bailes, sácate, sáuate Como ella lo mueve sin parar sin parar Nada me compromete, ahora son más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Pa' pa' bailes, sácate, sácate Como ella lo mueve sin parar sin parar Nada me compromete, ahora son más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Lo que quito es de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que tus amigas no les debo gustar Pero ven, fíjate, andemos al parte ¿Cómo entendemos él? Si te quito el estrés, dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Pa, 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 baila, pa, 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 pa Como ella no mueve, sin parar, sin parar Déjame comerte, corazón fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar En el Instagram, chica mujer La industria es Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex Y no te voy a negar Cuando también te alejas con ella Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tu marido Escúchame de esos que tienes Oye, baby, no seas mala No me dejes con las ganas Se escuchó en la calle y que ella no me quiere Ven y dímelo en la cara Siéntale, a quien te quiera Y yo te juro que eso no es fácil Yo nunca tuve una nada intención Yo nunca quise burlarme de ti Te digo ves, no se sabe Te digo que no hay apocalipsis Yo soy una apocalipsis Con mi cuerpo negociado Yo soy duro, duro chantaje Duro, duro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Yo soy duro, duro chantaje Duro, duro chantaje Ya siempre es como el aire Yo soy de ti y de nadie Eso me tientas cuando tú te mueves Eso me siempre te he hecho y siempre me detiene Se te manipula me voy con tu carrera No sé por qué me tienes en mitad de espera Te digo por aquí que voy haciendo y yo te siento Que estando cada noche que te tengo ahí sufriendo Que no te relaciono, soy yo la que mando No pares por la taza mala propaganda No sé qué te digo, no te pongo en el oído No me interesa lo que nos he torcido Y como no puse yo atrás de ti Muriendo por ti Dime que es con mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien te quiera Y yo me juro que eso no es Tienes que tuve una mala intención Yo nunca te hice pura leve Te digo ves, no se sabe Cuando te digo que no hay a poques Yo soy de la soplista Con mi cuerpo un egoista Yo soy duro, duro chantaje Duro, duro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Duro, duro chantaje Duro, duro chantaje Las nubes con el aire Yo soy de ti y de nadie 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 Ni como negros Quiero ser Puro, duro chantaje Puro, duro chantaje Siempre es de tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, duro chantaje Puro, duro chantaje Puro, duro chantaje Puro, duro chantaje Que bien se ve No traemos su figura A ese tránsito que tú me quedaré No miramos un chico loco Pero que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando bailas a los dos se la quieren ver Y no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me grito y bailé Hoy la noche está parado, reto el lento Que no se ve, me grito y bailé Yo solo la miré, me gustó, me pegué, me grito y bailé Hoy la noche está parado, reto el lento Que no se ve en el de la noche el tiempo Permíteme bailar con tu y otra pieza, entre todas las mujeres eres otra tu belleza Si no me sientes no es con destreza, muévete, muévete, muévete Mi mi calafina está llena de vida, sube la dos manos Dale pasiva hasta estar la soltera, ya que no también, sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invita y bailemos Las noches te paró, me quedó lento, que no se vea, me aceptemos Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invita y bailemos Las noches te paró, me quedó lento, que no se vea, no hace tiempo Baila conmigo, una noche te paró, me quedó lento Y cosas que no se vea, no hace tiempo Me no hay, me wanna take it to the pool Cuando yo la sé, me tonedé, tú Yo soy y papi, me ni chula, se hizo Que conmigo es amor, ay Es imposible, es imposible, atrasar las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser suficiente ¿Por qué no te atreves si lo usamos ahora? ¿Por qué no te atreves si lo usamos ahora? ¿Por qué no te ponas mi vida? Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invita y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Que no se vea, no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invita y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Que no se vea, no hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invita y bailemos Eh, la noche está para un reggaeton lento Eso es que no se baila más el tiempo Yo solo la miré, me gustó La pegadita y mi herida Y baila Proceso para un reggaeton lento No se baila más el tiempo Báilsalo, báilalo Eso es que no se baila más el tiempo Báilsalo, báilalo Eso es que no se baila más el tiempo ¿Qué quieres todo? ¿Qué quieres todo?